¡Vámonos con todo viejón! Con la fortaleza de mi compa Eric Salgado Y que suene la banda malecón mi compa En el retén de La Loma Estaban cien federales Preguntando por Pedrito También por Paulino Burgos Pero andaban despistados Le preguntaron a un mudo La B7 es la consigna De agentes y de soldados Es el oñaje o melena Van a tener que matarlo No más no se arriesguen mucho Primero hay que traicionarlo En la ciudad de Hermosillo Había una concentración También pusieron retenes Por todita la nación Lo triste es que en los transportes Pedrito lo regaló Y vámonos hasta San Diego Con Peri Y suena y suena la banda malecón Aquí en Mazatlán Sinaloa mi compa ¡Jeje! ¡Ánimo! Le mandaron un agente Que le pidiera dinero Veinte millones de pesos Era el precio de su cuero Pero como era camuglo Lo llevaron prisionero Junto con seis compañeros Además dos señoritas Lo llevaron a la Y Era la última cita Ahí los acribillaron Junto con las señoritas Desde ese día inolvidable No rola tanto dinero Y unos agentes traidores Ahora estrenan carro nuevo Y un hombre en Guadalajara No duerme de puro miedo Adiós señor comandante Aquí lo traigo en mi lista Usted me echó por delante Ahí lo espero en la revista Ya que tumbó mi panal Ahora atoré en las avispas Mis armas no las entregó Van a quedar en el cerro No me fío de los amigos Que los deslumbra el dinero Ya murió el león de la sierra Vengan a quitarme el cuero Adiós todos mis amigos Del valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno Mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Avilés No se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar Emendí mi amor Gracias.